Ya está a la venta la revista de los Super Thieves. Comics, posters, actividades... ¡Coleccionala! En Caboom City nada es lo que parece. Este mes de regalo con tu revista, un Super Thieves. Y un estuche en dos colores diferentes. La revista de los Super Thieves. Pídela en tu kiosco.